También se puede hablar en aras de la imparcialidad, viendo la otra cara de la moneda, Renzo, del tema de que se le acusa a Rodolfo Hernández de misógino, de machista, de no querer que las mujeres o su esposa trabaje en la presidencia si llega a ser elegido. ¿Eso ha sido malinterpretado o tiene asidero? Mire, Juan Pablo, si se equivocara una sola vez y tuviera que salir eventualmente a pedirle disculpas a la ciudadanía, uno diría que es algo de un trato que no se merece, el candidato presidencial. Pero lo que estamos viendo no solamente es un maltrato a la mujer, es un maltrato a los funcionarios públicos, a los maestros, a la justicia. El día de ayer fue un maltrato a la prensa, porque en definitiva lo que está haciendo es condicionando a la prensa frente a lo que le pueden o no preguntar. Y ya también lo vimos cómo fue su reacción con otros periodistas y así ha sido de manera reiterativa, sistemática, permanente. Entonces aquí no estamos viendo una persona que tenga un deslizo, que se equivoque en un momento determinado, que es lo más normal del mundo. Aquí lo que estamos viendo es que Rodolfo Hernández encarna esa forma de ser, esa expresión, esa filosofía, esa práctica social. Ya lo decía también el mismo Sergio Fajardo, que conocía de antaño a Rodolfo Hernández. Yo conozco un profesor, por ejemplo, de la Universidad del Tolima que estudió en la universidad con Rodolfo Hernández y es el mismo tipo que cree que porque tiene plata puede hacer y deshacer y eso es lo que no han entendido, que uno tiene que respetar y sobre todo si uno tiene una dignidad, si uno es un funcionario público, está en esos momentos asumiendo una candidatura a la presidencia, el que tiene que respetar es el candidato presidencial y tiene que hacer el máximo esfuerzo para que construyamos otra sociedad.